Para el ciclo febrero-junio 2024, el Centro de las Artes de Hidalgo amplía su oferta académica y ofrecerá cuatro nuevos talleres artísticos libres y especializados, teatro cabaret, teatro en espacios públicos, danza urbana, hip hop, introducción a la danza, animación de títeres y bordado del Valle del Mezquital. A dichas actividades podrán ingresar personas mayores de cuatro años según el taller a elegir, por lo que el registro debe realizarse en línea en la liga publicada en la Secretaría de Cultura y en la página oficial del Centro de las Artes de Hidalgo, o en las instalaciones del Centro de las Artes en la Plaza Bartolomé de Medina, en el Exconvento de San Francisco. Para mayores informes, comunicarse al número telefónico 771-714-2508. Además, la Secretaría de Cultura, a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, dio a conocer que la población interesada tendrá oportunidad de participar en las áreas de Artes Visuales, Danza, Música, Teatro y Literatura. Recientemente, la Dependencia Estatal informó que para el ciclo febrero-junio serán impartidas 133 actividades de Artes Visuales, Danza, Música, Teatro y Literatura en Emiliano Zapata, Huejutla de Reyes, Huichapan, Ixmiquilpan, Pachuca de Soto, Real del Monte, Tepeapulco, Sacualtipan de Ángeles y Simapan, las cuales brindarán atención a infancias, adolescencias, juventudes y personas adultas mayores. Las convocatorias continúan disponibles en las páginas web culturahidalgo.gov.mx y en las oficiales de Facebook de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y Centro de las Artes de Hidalgo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.